Al acercarse las fiestas de fin de año, en Veracruz se reviven tradiciones que solo se practican en estas fechas y en esta región, tal es el caso de la rama y el viejo. El origen exacto de la rama no se conoce, se sabe que surgió en la región de Soltavento y se ha vuelto una de las tradiciones más famosas de la temporada decembrina. Se acostumbra a salir a las calles con una rama adornada con globos y cadenas de papel china entre el 16 y 24 de diciembre, mientras se canta en verso. Y de hecho la rama en esas regiones era una especie de compromiso entre familias, entre amistades, entre compadres. Yo te encontraba en la calle y te decía, oye prepárate porque te voy a llevar la rama mañana en la noche. Entonces ya te ponías a hacer en tu casa que las hojuelas, los buñuelos, arroz con canate, todo lo que abunda en la región, toritos. Y llegábamos, ¿no? Por eso es que el primer verso de la rama te lo dice, ¿no? A la buena noche ya estamos aquí, aquí está la rama que te prometí. Por otro lado, la tradición del viejo se celebra únicamente el 31 de diciembre cada fin de año. Su origen se da en el puerto de Veracruz entre los años 1875 y 1880, cuando trabajadores portuarios se disfrazaron para reclamar el pago de Aguinaldo, que en aquel entonces no era un derecho laboral. Actualmente las personas se caracterizan del viejo pidiendo limosnas por las principales calles para la celebración de fin de año. El viejo, a diferencia de la rama, el viejo es diurno. El viejo sale por la mañana, el mediodía, hasta ciertas horas de la tarde. Nada más. Ya como a las cinco o seis de la tarde, la barriada que sacó el viejo ahí en el mismo barrio, en el vecindario, con ropa viejita, la rellenan de periódicos y de lo que pueden, de acerrín. Y sientan al viejo en la pared, en la fachada de una casa, hasta con una botella de alcohol, ahí está con un cigarrito. Ya como a las nueve, diez de la noche lo cuelgan en medio de la calle y a las doce de la noche el barrio, la familia y todos salen a quemar al viejo. La quema del viejo simboliza la celebración de un ciclo que termina. Para Meganoticias, Adrián Martí. Pobre viejo, ya ha dejado hijo, ya ha dejado hijo, ya ha dejado hijo, ya ha dejado nuevo.